Ahí está, ustedes la están viendo, ¿para qué le doy más vueltas a esto? ¡Marcela Gallego en Las Mañanas con Hugo! Gracias, bienvenida. Gracias, rico estar aquí. Querida compañera, ¿qué más te vayas? Pues bien, trabajando bien, contenta, trabajando bien, todo bien. ¿Cómo va todo el prestado? Bien, yo ya acabé de grabar, pero fue muy bonito, fue muy chévere. La historia es muy bonita porque es como una historia blanca, sin violencia, es comedia. Y el combo estaba muy chévere, entonces fue muy divertido, para mí fue muy rico hacerlo. ¿Tu personaje en todo es prestado para los que todavía, yo sé que es un público mínimo el que todavía no se ha conectado a esta historia, cuál es? Es la vida de Gali Galeano, que yo no sabía que tiene como unos ingredientes como muy macondianos. O sea, todo lo que a él le pasó en ese pueblo, en Chiriguaná, Cesar, es como una novela de García Márquez. Los personajes son absurdos y es verdad, yo le pregunté un día, ¿pero es verdad esta vida existía? Y me decía, sí, total. Entonces, es como eso, es Gali Galeano, pero a través de Gali Galeano es mostrar como toda esa magia caribe, que es una maravilla. Y tú, en la historia, ¿quién eres? Y yo en la historia soy, creo que estaban mostrando una señora que se llama Hilda Serrani, que es una señora de una familia que tuvo plata en algún momento, y han ido como en crisis, como cayendo y cayendo, pero ella se cree pues como la Jacqueline Onassis. Quiere seguir conservando su estatus. Pero ese personaje que tú tienes ahí en la novela, ¿me recuerda a alguien a veces? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿De dónde sacas esos dichos? Yo he escuchado un par de dichos y he dicho, aquí está, ¿dónde lo sacó? Pues es que, digamos, cuando fui a construir, como el hablado y el acento, decía, ¿de quién me agarro, a quién agarro? Y claro, Aida Bosa, que es cartagenera recosteña, yo creo que cogí muchas cosas de ella, el acento, cosas como... Es que me siento a verla de vez en cuando y sale Marcela con su frase. Y yo, ¿ah? ¿Cuándo chispas? Sí, esa la conozco. Sí, sí, sí. ¿Y Aida qué dice? Dice, no, no se puede decir. Pero ha sido fuerte de inspiración. Veamos un pedacito de lo que ha sido en la serie de Brancé estos días. Mira, así es la cola del vestido de mi novio que lleva... Nena, no, no, yo ahorita no estoy pa' colas ni pa' nada. Mira, y te queda terminantemente prohibido ir a ese cine, ¿oíste? Y a ti también, mijo. 17 años, nena, 17 años cuidando la flor de tu honra, de tu pureza, Dios mío. No, 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 pa' que tú me salgas con esta, que un desgraciado venga y en menos de 15 minutos la desoje de un manotazo. Ay, mami, por Dios, no me hagas esto. Tú te lo buscaste, Lorena, me haces el favor. Mamá. Nosotros no te mandamos a ti a Bogotá que te llenaran la cabeza de cosas raras. Mami, ¿pero cómo me vas a hacer esa dichosa prueba en la que nada más creen los campesinos, será? Oye, ¿pero esto qué es? Imagínate tú. Como si no fueran suficientes los gallos y las ferias en este pueblo. Ahora sí, traen un cine y se arma aquí un barullo. Yo no le veo nada de malo. Además, la gente necesita divertirse. Y el séptimo arte... El séptimo arte le llena la cabeza a la gente cucaracha. Ay, no, mami. Yo iba al Teatro Metro en Bogotá, que es súper nice, o sea, súper lindo. Y, bueno, aunque no creo que esa señora en realidad vaya a poner un teatro de verdad, de verdad, aquí en el tipo de blucho. ¿Viste lo que te dije? ¿Viste? Allá fue donde la nena aprendió toda esa baila. ¿Tú eres bogotano? No, de Sogamoso. ¿Y en Sogamoso? Soy bollacense. Es una locura. Lo que pasa es que yo estoy mezclada entre mi familia materna, que es bollacense, y mi familia paterna, que es paisa. Y viví toda mi vida desde el año y medio en Bogotá. Y en Sogamoso había cine, o hay, bueno, hay, no sé, pues no conozco. Imagínate que yo, a mí me trajeron de Sogamoso cuando yo tenía un año y medio. Después me llevaron a los 10 años, como a un paseo, y nunca volví, y fui con mis hijos, fuimos y con mi mamá, bueno, con la familia. Hace dos años, para mí era como una cosa nueva, y creo que hay un cine, creo. O sea, eso sigue siendo una ciudad. Pequena. Chiquitita. Pequena. Tu personaje es como para coger con pinzas, es una señora supremamente conservadora. Sí, sí, sí. ¿Tienes algo de conservadora o te tocó una mamá también así que te cuidara tanto? Digamos, los bollacenses son muy conservadores, exageradamente. Yo no soy, yo en algunas cosas sí. Ahorita le estaba contando a Julio que hay un tema por ahí, una encuesta que van a hacer en colegios, con unos temas terribles para niños, para niños de 11 años, en eso soy conservadora. O sea, hay cosas que con los niños no, no, o sea, de las que hay que cuidar a los niños. Sí. Y creo que yo soy muy protectora de mis hijos y yo creo que en la adolescencia se me va a salir la goda que llevo de mi hijo. ¿Eh? Sí. Sí, todo. Sí, sí, sí. Y pobre María. No, no, pero no, yo soy, yo no, no. ¿Cuántos años tienen tus hijos ya? María tiene 11 y Jerónimo 10. Los que se están acercando a esa edad. Sí, qué miedo, qué miedo. No, la mía ya está con cara así de... Sí. Sí. ¿Y María también? Sí, también. Ay, Dios mío, bendito. No, no, no. ¿Ya empiezan esos cambios? Pues para ti, sabes que es normal, pero es que yo ya veo a la niña y yo ya... Ay, no, ya que empieza a cambiar su cuerpito. Claro, no. Claro. ¿Conscientes mucho los niños entonces? Sí, mucho, mucho. ¿Mucho, mucho, mucho? Lo mejor, lo máximo, lo mucho. Jero es un misilio. ¿Por qué? Pues no se queda quieto, sigue haciendo cine. Sí, hace de todo, hace de todo. Le bajó una aplicación buenísima de stop motion y otra cosa. Sí, sí, sí. Y Jerónimo se la pasa haciendo sus cortometrajes y Marcela se los dirige. Sí, no, lo que pasa es que él es un niño muy curioso desde chiquito. Entonces, él empezó como a los cuatro años con astronomía, luego geografía, luego historia, luego arquitectura y entonces ha empezado a encontrar, que es lo que parece tan lindo, por eso yo creo que él tiene mente director, es porque ya empezó como a conjugar todas esas pasiones y esos saberes pues en las historias. O sea, me parece que es como la mente, así deben funcionar los directores. Sí. Es verdad, les cabe la música, la arquitectura, las artes visuales, bueno. ¿Y hace historias de qué? Hace historias, bueno, como cuentos, digamos, de cosas, de cosas, por ejemplo, hace un poquito, es uno de Rusia, pero le gusta mucho el documental. Y te los muestra sin miedo. Claro, no, y me pone a trabajarle también. Ah, sí. Entonces, él hace el guión, por ejemplo, hay uno divino que él hizo el guión, que es el desarrollo, la evolución del mono en hombre, entonces cuenta todas las etapas del pitecantropus erectus y del homo sapiens, del neardental, todo. Entonces, él me dictó la historia, yo la escribí, yo era la narradora y él puso todo, lo dispuso, la escenografía, puso a actuar a la hermana y entonces hizo un corto documental. Y lo hace, digamos, él actuando, la hermana actuando, o coge los muñequitos, las figuritas. No, 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 él actuando y la hermana actuando. Pero eso va en orden, eso va en orden, voy a contar secreto. Entonces, Marcela se levanta, ¿qué tipo? Siete de la mañana los sábados, entonces se lee tres horas, primero lee el periódico, ya los niños saben. ¿Y por qué sabe que se levanta a las siete de la mañana? Porque es que se levanta a leer el periódico, ya es enferma de leer el periódico. Y le escriben, le escriben por WhatsApp, estoy leyendo el periódico. Sí, ya saben. Siete de la mañana. Después de las diez, los atiendo. No, no. Estoy exagerando. Bueno, no solamente televisión, mañana, mañana no, el jueves, arrancas temporada de teatro. Sí, hay un complot. Esa obra es maravillosa. Yo no estuve en la primera etapa de la obra. Vas a reemplazar a Luz Amparo Álvarez. Álvarez, yo la fui a ver como espectadora de Prevenida Normal, mire, yo no paré de reírme desde que esa vaina arrancó hasta el final. O sea, yo, y bueno, el público que estaba alrededor mío, de verdad, es delirante, es delirante. Y además que han pasado un par de meses donde han ocurrido muchas cosas en Colombia y esas cositas las van a ver en esta nueva temporada. Toda la actualidad política, yo el otro día pensaba, sí, yo no tengo presente si en otros países los personajes políticos son tan protagonistas y tan buena materia para el humor, para la caricatura, para el chiste, porque es que esto aquí son unos personajes. No, pues el ejemplo, Donald Trump. ¿Ah? Donald Trump. No, pero sí, pero igual, pero aquí nos dan material. Sí, ahí estás con Aida Bosa, Luis Eduardo Arango, John Alex Toro, Álvaro Bayona, Yurri Vargas y Jim Muñoz. Jimmy es el novio de Yurri, todavía sigue ese amor, ¿no? Sí, sigue ese amor, ese amor que le echó. ¿Quiénes se conservan de la primera etapa? Aida se conserva muy bien. Aida Marcela está conservadísima. Es hermosísima, por Dios, no, 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 sería un irrespeto preguntarte eso, pero ¿quiénes están de los que estuvieron en la primera temporada? Todos, menos yo. Yo entré ahorita a unas funciones en Medellín y ya sigo con la otra. Y es que se cruza también, porque Luis Amparo también creo que va a arrancar una temporada en otra sala más pequeña, más ínfima, en el polo, no tengo el nombre acá, les guardo la tarea. La 104, 104, 17. Ah, sí, perdón, perdón, 104, sí. Bueno, aprovechemos que tenemos imágenes, video para ver de qué se trata, hay un complot. Ministro encargado de funciones presidenciales. Es satisfactorio anunciar al país y al mundo el fin de la carrera de la ciudad, de Alia se fue sin burro. ¿Las fuerzas al mar? ¿No la has visto? Esa escena es buena escena. ¿Las están siempre desinteresadas? Esa escena es, obviamente, pues, John Alex hace una parodia ahí de los intérpretes en el lenguaje de escena. Con los discursos. Hideráulico, humidificante, absorbe el fuego. ¿Cuál es el complot que hay en esta historia, Marcela? El complot que hay en esta historia, pues, eso es todo un enredo con un político que está como en malos pasos y entonces hay como una cosa... Hay un hacker que le quiere hacer algo a ese político para involucrarlo. Exacto. Cualquier pareció con la realidad es mera coincidencia. Exacto. Pero todo hace parte de un complot. Exacto. Y ahí van saliendo todos los secretos y las intenciones oscuras de los personajes. Sacando los trapitos del sol. Son tres parejas. A ver, está el ministro con su secretaria amante. ¿Qué son quienes? Que el amante es Aida Bosa y el ministro es Luis Eduardo Arango. Ok. ¿La otra parejita es? El hacker. El hacker con... Con Yuri. Con Yuri. ¿Y el hacker quién es? El hacker es Jimmy. Jim Muñoz, sí. ¿Y la última pareja? Que, o sea, yo soy pareja del político que es pareja del amante. Sí. ¿Verdad? Luego yo quiero tener la pareja político, pero como no funciona, mejor mirar para otro lado. Entonces, la mujer del político, del ministro, llega con un fotógrafo también para involucrar al ministro. Exacto, el fotógrafo. Sí, 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 sí. No, es que la gente se preguntara que por qué Julio sabe tanto, pues porque la señora esposa hace padre. Y pues porque me la he visto también como diez, y porque me la he visto como diez veces. Claro, ¿cuántas veces ha ido Julio a veces? No, por ahí unas diez. Me tiene que ir esta vez porque lo que estaban diciendo es que van a tener también momentos coyunturales del país, momentos políticos, históricos. Y este elenco es muy improvisador, entonces son las funciones, salen vainas y salen vainas. No, no, no. Es que eso es lo chévere, porque además Pucheros, que es el escritor de la obra, pues claro, él deja una especie de canabash, una guía, que obviamente se ha trabajado con Víctor, que es el director. Pero es lo que dice Marcela, en la medida en que se va desarrollando la historia política del país, la obra va creciendo y se va actualizando. ¿Esto lo han presentado solamente aquí en Colombia o han ido a otros países? Solamente aquí en Colombia, hubo la primera temporada, luego una temporada en Medellín, ahora ya viene esta temporada en el Teatro Patria y ya empezamos a viajar. Sí, yo voy a hacer propaganda. Y la otra semana van para Yopal. La otra semana vamos para Yopal, para que nos vean allá en Yopal, sí, sí, sí. ¿La historia es hecha aquí en Colombia o es una adaptación? No, es hecha original, totalmente original, totalmente choca. Hay los que vieron, digamos que esta vendría siendo como una segunda parte, pero es una historia completamente diferente a la primera que fue Infraganti, que también se desarrolló en un motel. Entonces, es otra historia, pero también se desarrolla en otro motel. Yo quiero ver esto, yo quiero ver esto, ahí ya está coqueteando, ahí. ¿No le hace a lo Julio? ¿Y con Lucho? No. No, 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 no. No, 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 no. Listo, muchacho. Listo, muchacho. El personaje de Yuri es buenísimo, ahora. Eso, que todos son bien buenos. ¿Cierto? No, hermosa. Y además guarda un secreto importantísimo. Ah, sí. Que se sabe al final de la obra. Sí, 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 no nadie requiere. ¿Y ya me voy? ¡Cállate hoy! Siempre sé que ustedes eran los más preservativos, pero no, no. Pero hay mucho que estar con un comediante. Todas las historias se enlazan. Todas se enlazan en el motel. Todos llegamos a ese motel. Todos ahí terminamos. Y hacen intercambio de habitación de motel. No, en la misma habitación. Pues, o sea, en los moteles, no porque yo haya ido. Sí, no. Pero todas las habitaciones son iguales. Acá son, en realidad son tres habitaciones diferentes. Claro, donde está el sal. Pero es la misma. Claro, donde está. Sí, sí, sí. Van a estar entonces temporada desde el 22. Desde el 22, este jueves 22. Teatro Patria, ¿hasta cuándo van a estar? Hasta en principio 30 de octubre, pero yo creo que nos vamos a ir quedando más. Bueno. Jueves, viernes, sábado a las 8 de la noche en el Teatro Patria, calle 106 con Carrera 7. Marce, ¿eres muy activa en las redes sociales? Sí, más o menos. ¿Cuáles son tus redes? Mira, Twitter, Marcela Arroyalpizogaya. Ahí está, Marcela Arroyalpizogallego, Facebook Marcela Gallego y Instagram Marcela Gallego 70. Adivinen en qué año nací. Ahí está, para que no molesten, que no empiecen. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Pero eso puede ser, porque además sé que no se me notan. Yo pensé que era del 85, más o menos. Claro, sí, eso me dice todo el mundo. Tienes un estilo muy Gina Parodi. Claro, sí. ¿No? ¿Yo? Sí, con las gafas. Con las gafas. Ah, ok, primera vez que sale buen puro en televisión. No me parece que sea desgafas. Es una mujer intelectual y a los hombres les gustan las mujeres con gafas. Pero fíjate que hay un personaje que hacen similitud con la ministra de Educación. Es muy bueno, es muy divertido y hay una cosa con la ministra. Ya saben, desde el próximo jueves en el Teatro Patria acá en Bogotá, en la 109... 106, calle 106, Carrera Séptimo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitar. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Tenemos regalos y más para la amiga. ¡Ay, sí! Gracias. ¡Ay, qué rico!